Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Menudo clip tenemos en el día de hoy chicos Manda narices que alguien del Athletic Club de Bilbao como ese Edu Velasco ponga en su sitio al Barcelona de una manera magistral Y además reviente en pleno directo a Cristina Cubero Cristina Cubero que yo no tengo nada en contra de ella en lo personal Pero chico, cada vez que habla del Real Madrid, del Barcelona Es muy famosa también por hablar maravillas de Vinicius Junior Por acordarse de Toni Kroos y catalogarlo como uno de los mayores Puff, no, o pluff o puff, no me acuerdo que fue lo que dijo Del pasado mundial cuando ni siquiera jugó el mundial Toni Kroos Pues ya me diréis El caso es que el FC Barcelona sigue fichando No tienen ni un duro pero siguen fichando Siguen teniendo palancas cuando se decía que este año no iban a poder tener palancas No sé, tienen una deuda de 3.000 millones de euros pero fichan a Ika y Gundogan No sé cómo lo hacen No sé cómo lo hacen, será Padre Mani, será el Joker Laporta, harán malabares No tengo ni la más remota idea Pero Edu Velasco, que es del Athletic Club Además es un periodista que cubre la información de dicho club Estaba mosqueado Está mosqueado porque no entiende esto del Barcelona Y que además se haya llevado el Barcelona del Athletic Club Un jugador tan importante como es Íñigo Martínez Y puso el santo en el cielo O el grito en el cielo, no me acuerdo muy bien cómo es la expresión Claro, un Edu Velasco lamar de indignado, ¿no? Empezó a opinar, ¿no? Sobre la gestión del Barça Y que cómo era posible que un club que esté endeudado hasta las trancas Pueda seguir fichando a su antojo sin ningún tipo de regulación De por medio se metió Cristina Cubero Y llegaron a las faltas de respeto De hecho, Cristina Cubero lo insulta en pleno directo Y esta discusión es un claro ejemplo del cambio de tercio de Josep Pedrerol Porque ahora, como que le da más al Barça Ahora sí me empiezo a creer que Josep Pedrerol es del Barça Esto es muy cambiante Josep Pedrerol se arrima al sol que más calienta Y ahora mismo parece ser que, bueno, bajo el manto del Barcelona Pues se pasa, se pasa mejor Alguien desde la orilla madridista le cerró el grifo Me parece totalmente brutal lo de Edu Velasco Dice verdades como puños Y además, creo que mucho madridista se sentirá representado Por lo que dice Por lo que dice cuanto menos No con él como persona, sino por su opinión Sobre el Barcelona, sobre su gestión Sobre las palancas, sobre su deuda Y bueno, Cristina Cubero la vuelve a formar un poco Ya os digo, merece totalmente la pena Vamos a reaccionar a todo ello No, sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Y vuestros likes, como bien digo, son cruciales para ello Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo Es totalmente gratis Y dicho esto, empezamos con el vídeo En la cola están Ronald Araujo Está Alejandro Valde Está Iñaki Peña y está Marcos Alonso Bueno, bueno Y dice, es veras que decía A ver si, José Dame una buena noticia A ver si va a volver Índigo Martín de Zona Atleti Bueno, claro No, no, el Barça está confiado De hecho, están dispuestos hasta a avalar los directivos Como ya hicieron con Koundé la temporada pasada Pero es verdad que hay una cláusula también El contrato de Gundogan A avalar los directivos Que si no puede disputar, no está inscrito el primer partido de Liga Pues lo dejarían libre ¿Tiene la marcha de Iñigo Martínez? No se puede inscribir aún porque la situación... ¿Por qué te ha dolido? ¿Entiendes que Iñigo quiere jugar al Barça? Porque se lo lleva al Barça Porque se lo lleva al Barça ¿Cómo? ¿Y eso te fastidia? Sí ¿Eres anti-Barça tú? No Porque se lo lleva al Barça ¿Entonces? Yo creo que el fútbol tiene que tener unas reglas Y que tenemos que jugar todos con las mismas reglas Mientras algunos tratamos de que nuestra economía sea equilibrada Como pueda ser el Athletic, el Osasuna, el Real Madrid El Real Madrid, que somos sociedades deportivas Otros se saltan las reglas Entonces, que alguien que para mí, desde mi punto de vista Se saltan las reglas Te quite a un jugador Te duele Otros se saltan las reglas Pues hombre, Edu Velasco A ver, no te creo No te creo cuando dices que no tienes algún tipo de animadversión Hacia el FC Barcelona, macho Has puesto como ejemplo al Real Madrid Y el Real Madrid no es que te caiga especialmente bien Así que imagínate tu sentimiento hacia el FC Barcelona, ¿no? Aunque hay que reconocer que Edu Velasco ha sido muy crítico con el Barça En todo el caso Negreira Y oye, también hay que entenderlo O sea, no es nada malo que tenga algún tipo de animadversión Hacia el FC Barcelona Le está robando a uno de sus baluartes en defensa Creo que el mejor defensa que tiene el Athletic Club es Íñigo Martínez Y es normal que un seguidor del Athletic Club desde su perspectiva, ¿no? Diga Joder Esta gente que no ha hecho nada bien en cuanto a lo económico se refiere durante no sé cuántos años Nos vayan a fichar a nuestra mayor estrella o a una de nuestras mayores estrellas Y nosotros que tenemos que estar viviendo al día Contando para que no tengamos pérdidas y tal No podamos fichar Y esta gente tenga carta libre, ¿no? Tenga vía libre para hacer y deshacer a su antojo Es totalmente lógico que se sienta así Me gustaría saber la opinión de los culés Si el Real Madrid fuera el que estuviera en esta situación El que debiera más de 3.000 millones de euros Que estuviera activando palancas Y aún así siguiéramos fichando Me gustaría saber qué opinarían todos estos gurús del barcelonismo Y ahora es cuando entra Cristina Cubero Yo no soy anti-Barça Pero me duele que alguien que no sé de dónde saca el dinero Te lleve a un jugador importantísimo, en este caso de mi equipo En una sociedad deportiva Que es el Real Madrid, Osasuna, Barça y Athletic Para mí juega con otras reglas ¿Con qué reglas voy al Barça? No, 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 le falta la razón Las palancas, por ejemplo Las palancas, por ejemplo Pero las palancas A ver, perdona Pero si tú tienes patrimonio Vamos a ver Si tú tienes patrimonio El Barça tiene patrimonio O sea, el Barça tiene patrimonio ¿Qué patrimonio tiene el Barça? ¿Qué patrimonio tiene el Barça? Llamadme loco Pero ahí se le ha notado el rencor ¿Qué patrimonio tiene el Barça? Brutal Joder, o sea, ¿qué patrimonio tiene el Barça? Si tiene muchísimo patrimonio ¿Cuánto debe el Barcelona? Es igual No, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Cristina, no vendáis la moto No confundáis a los espectadores No vendáis la moto No confundáis a los espectadores No podéis confundir El Barça debe un dineral ¿Y? Un dineral Y es una sociedad deportiva Y las condiciones de una sociedad deportiva Y Pedro lo sabrá No son las mismas que una sociedad anónima En la sociedad anónima Cada uno se juega al dinero de su bolsillo Y la sociedad deportiva tiene unas reglas Y estamos viendo que el año pasado tuvieron muchísimos problemas para inscribir Y este año me parece, por lo que le he escuchado a José, ahora que vamos camino de No te preocupes Si jugásemos todos con las mismas reglas sería perfecto Podemos ver como Edu Velasco sigue muy dolido, muy enfadado y además piensa firmemente de que el Barcelona juega con otras reglas A ver Edu No seré yo quien te recuerde esto ¿Cómo no van a jugar con otras reglas? Si han estado pagándole durante más de 20 años al segundo de los árbitros O sea, si eso no es jugar con otras reglas Que baje Dios y lo vea Que te paras a pensar y dices Esto es surrealista Y bueno, Cristina Cubero en su línea, ¿no? Intentando defender al Barça Bueno, aquí todavía no ha alzado demasiado la voz Pero lo que viene ahora ya son palabras mayores Porque Cristina juega a leer el futuro Tiene una bola de cristal Que, bueno, le hace pensar, ¿no? O ve directamente el futuro de Íñigo Martínez en el FC Barcelona, ¿no? Y claro, la contestación de Edu Velasco es épica Y la contrarrespuesta, ¿no? De Cristina Cubero es lamentable Puede hacer lo que quiera, ¿eh? Es muy libre de hacer lo que dé la gana Ya verás como lo verás de capitán del Barça A Íñigo Martínez A ver si juega A ver si juega Lo siento, macho, ¿eh? Que me hace mucha gracia Porque dice que no está dolido Ni nada Pero en las contestaciones A ver si juega Perdón, perdón, perdón Va a triunfar en el Barça Y va a ser capitán del Barça Ya te lo digo yo Porque aparte es la visión ¿Qué haces más que fichar? Íñigo Martínez es magnífico Pero ¿quién ha dicho lo contrario? que además estaba deseando venir al Barça Pero... Pero Cristina ¿Algún problema? ¿Algún problema hacéis vosotros en la letra? ¿Algún problema hacéis vosotros en la letra? ¿Algún problema hacéis vosotros en la letra? ¿Qué suadrars quiere dejar a letra? Pero Cristina ¿Quién ha dicho porinen la letra? ¿Bien? Y aquí es donde empieza a patinar Cristina Cubero, señalando a personas. Edu Velasco lo único que está diciendo es que está molesto con el Barça, porque se ha llevado a uno de sus mejores jugadores. Es normal que esté así, al final el Athletic Club puede fichar lo que puede fichar por la idiosincrasia de su club, de solo fichar a gente que haya nacido en la zona o tenga parientes que hayan sido de allí, del País Vasco o incluso de Navarra, si no recuerdo mal. Y es totalmente lícito su enfado y se está metiendo con el proceder del Barcelona. No está acusando de mentiroso ni de manipulador a la porta ni nada que se le parezca. Sin embargo, tú, Cristina, estás tachando de mentiroso a toda una junta directiva. Y aquí es donde explota todo. O sea, es una directiva que jolín, que no dice mucho la verdad. ¿Pero qué hablas de la directiva si ni siquiera la conoces? Ni siquiera la conoces. Yo creo que hay cosas que... ¿Cómo se llama el presidente? ¿Cómo se llama el presidente? Íntimo amigo mío. ¿Pero cómo se llama el presidente? ¿Pero cómo se llama el presidente? Íntimo amigo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se llama? Sí, íntimo amigo mío. Pero Cristina, si no sabes cómo se llama el presidente... A ver, a ver, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Cristina Cubero tacha de mentirosa a toda la junta directiva del Athletic Club. Por cierto, mi padre es de Bilbao. Y le tengo cierto cariño a este equipo por él. No porque a mí me ofrezca nada o me despierte cualquier sentimiento, sino porque me acuerdo de él. Edu Velasco se indigna después de que Cristina Cubero diga esto, ¿no? Porque es una acusación a unas personas que están trabajando y dirigiendo un club. Y le pregunta por el nombre del presidente del Athletic Club. Ya que lo tacha de mentiroso, dice, por lo menos lo conocerás, ¿no? Conocerás su nombre. Cristina Cubero no la responde en ningún momento. Es más, se indigna y le llama idiota. Idiota. La cara de circunstancia de Edu Velasco es terrible, la verdad. Yo también me quedaría sin saber qué decir. Y lo peor es que sigue indignada ella. Después tengo que soportar, como pasó antes de ayer, escuchar como Pedrerol da un sermón, da clases de moralidad diciendo que la juventud está como está, que no tenemos educación ninguna, que los chavales de 20 años, que los chavales de 25, que los chavales de 18, que no tenemos educación ninguna, que si nos saludamos, que si insultamos. Pero si ahí en pleno directo hay gente que se llama idiota a la cara y os ven niños, ¿qué me estáis contando? Lo peor es que excusa, ¿no? De alguna manera, a Cristina Cubero. ¿Te parece que solo tú sepas lo que pasa en el Atlético? No, no, no. Los fans del Atlético. ¿Te parece que está faltando al respeto a Cris? Si Cris te contesta. No, no, no. ¿Te falta respeto también? Yo no. Tú opinas del Real Madrid y nadie te dice, ¿pero tú qué sabrás? Y tú a ella le dices, ¿qué sabrás? Edu, voy a hablar todos de casi todo. El Atlético no es un equipo de tercera división del que lo conozcamos casi todo. Lo hacemos todo porque nos cae muy bien. Y yo no pasa nada porque Cris opine sobre el Atlético. Me he dicho la percepción de todos los aficionados del Atlético y no sé el resto del Estado. Pero la percepción es que alguien se está saltando la red. Nada más. Punto pelota. ¿Pero cómo ha dicho eso? Me estás diciendo... Idiota. Me estás ju... Idiota. Me estás ju... Me es una idiota. Sí. Sí. Tú a ella le dices, ¿qué sabrás? ¡Ae! Idiota. Me estás ju... Totalmente lamentable. Comparar, ¿no? Que alguien te diga tú que sabrás sobre algo, ¿no? Creyendo que no tienes toda la información a que te digan idiota. Pues eso. Totalmente lamentable. En fin, jamás pensé que diría esto pero muy bien Edu Velasco transmitiendo de alguna manera el sentir ya no solamente de los aficionados del Atlético sino también del Real Madrid, del Sevilla, del Betis. De un montón de equipos, ¿no? Que se las ven y las pasan canutas para llegar al mercado de fichajes y poder hacerlo tranquilamente mientras otros deben lo que no tienen y pueden seguir fichando y fichando y fichando y fichando y no medianías. Ya veremos en un futuro si lo que está pasando a día de hoy es algo turbio o no. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. En fin, chicos, yo lo dejo ya por aquí. Espero que os haya parecido interesante. Bueno, otra vez más, ¿no? Cristina Cubero quedando retratada ante todo el mundo por enésima vez. No sé cuántas lleva ya Cristina Cubero desde que ha vuelto al chiringuito de jugones, la verdad, pero cada vez que habla sube el pan, sube el pan. Eso desde luego. Nada, chicos, dejad vuestras impresiones. Yo estaré ahí para leeros. Suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. 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 Gracias.